La religión realizada desde épocas inciertas en busca de satisfacer necesidades de fe, creencia, tradición, alimentar el espíritu y el alma ha llegado a ser una actividad importante para el turismo, por mejorar la calidad para brindar este servicio y que sea más satisfactoria su relación con este movimiento de fe. Muchas de estas actividades han llevado a cabo ciudades importantes por sus acontecimientos con la historia que contiene como lo es, Jerusalén, la India, China, Egipto, etc. Pero aún así las creencias han transcurrido universalmente, donde el ser humano necesita confiar de un ente superior para guiar su manera de vivir. Colombia, por su parte, ha estado fundada la religión católica, introducida por los reyes españoles, que a su vez sea la religión de religión católica. Esto se da desde la época de la conquista y colonización. Bogotá es un destino obligado para los amantes del arte, la arquitectura y la práctica religiosa. En Bogotá existen 28 templos de interés patrimonial, entre ellos las iglesias coloniales situadas en el centro histórico, que albarcan una compleja muestra de arte colonial y arquitectura. Se pueden visitar también, entre otras, la Capilla de la Bordadita, la Catedral Primada de Colombia, Iglesias de la Candelaria, Iglesia de la Veracruz, Iglesia de la Concepción y la Iglesia de San Francisco, entre otras.